Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Rome 2 Total War y seguimos aquí con la campaña Compartia Y bueno, lo dejamos aquí, empezamos una guerra contra Bactria y bueno, ¿qué vamos a hacer? Seguirla, ni más ni menos que seguirla Vamos a adelantar a estos jinetes hacia aquí y vamos a sacar a este espía y vamos a ver que tienen por aquí Vale, 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 bien, 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 sabotaje militar, no, asesinado tampoco, no me llega para nada Así que qué mejor que volver a meterlo aquí, inteligencia militar, ya vemos lo que tenía, lo que tienen Y estoy perdiendo dinero, madre mía, estoy perdiendo dinero, ¿por qué? Bueno, del por qué da igual Vamos a hacer, vamos a no perder más dinero, lo que vamos a hacer ahora va a ser atacar a Bactria Para, vale, aquí ha venido el asesino, espero que no me haya afectado, parece ser que no me han salido las líneas rojas Líneas rojas, ¿no? Flechas amarillas hacia abajo, ah, para qué hablaré, ¿verdad? Vale, aquí Bactria me ha atacado, lo ha hecho bien, evidentemente Y por qué, por qué siempre funcionan los agentes De hecho yo llevo aquí a un agente Asentamiento bajo, bajo ese, digo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí que ya no me he enterado? Partia de los medios ¿De los medios? Estoy en guerra con los medios, ¿desde cuándo? Ahí se han venido hasta aquí Vaya tela ¿Qué ejército llevan? Vaya, 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 vaya Esto se ha puesto muy, muy, pero que muy interesante Pues nada A ti que no te subo porque no me apetece Y nada, nos vamos a venir aquí lo antes posible Pero en un turno se rinde Siguiente población, 2 No, es que no sé ver en cuántos turnos tarda rendirse esto Pero según dicen, en el próximo turno se rinda Así que tendré que salir a luchar Y es imposible ganarla Bueno, imposible, dicen ellos ¿Por qué no? Bueno, piqueos de leva Tienen muchísimos, muchísimos sonderos Bueno, vamos a hacer una cosa Diccinamos ataque A punto de rendirse, ¿en serio? Acción destruida, Macedonia Desgaste Aquí Ejército enemigo se retira Eso lo sé Asentamiento abajo de sedio Ah, y además el que se ha retirado Era uno que había por aquí Y bueno, oye, ya que ellos se retiran Pues vamos a atacar a nosotros No quieren, no tienen ganas de batallitas Pues vais a tener batallitas Y a ver Tienen un general aquí, un catafracto No, es un... Bueno, supongo que sí, que es que había un catafracto De los orientales, un cero, un multitud, multitud, lanceros A ver, ¿qué me dicen que pierdo? ¿Es el 88%? No, un 12%, aceptamos un 12% Le pinchamos ahí en el pie, ahí en toda la espalda Y pasamos Porque nos conquisten ahí en el oeste No vamos a reforger Tradiciones militares Vale, me gusta Vale, no tengo dinero para convertir esto No sé en qué momento he pensado que era buena idea Vale ¿Y qué más teníamos por aquí? Teníamos este ejército Pero este ejército está tocadísimo Así que de momento nada Este que se queda aquí Aquí tenemos un menos 10 Y sumado... Ah, no, no se suma nada No es nuestro Vale, 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 vale Pues... A ver, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Esto lo vamos a perder? Sí, sí o sí A estos porque no llegan Pero si llegasen Oh, qué lástima que no lleguen Como refuerzo Vale, aquí estamos construyendo la tejeduría esta Tejeduría Y es que aquí tienen demasiado, demasiado, demasiado Si salgo yo al ataque Entonces representa que salimos Si nos atacan ellos Claro, si salimos es imposible ganarles Así que, como está perdido igualmente Lo que vamos a hacer va a ser Vamos a subir aquí A estos compañeros Luchadores formidables No, arqueros expertos Daños proyectiles y frijitos Por todos los arqueros Vaya Creo que con esto Vamos a mejorar muchísimo Y vamos a ver qué pasa aquí Porque si De verdad solo les queda un turno Para rendirse A mí me daría un poquito de vergüenza Más que nada Porque ya veis Es una ciudad amurallada Aunque solo tenga un año Para poder ser conquistado Tendría delito Vamos a ver Nada Hacen el amago de ataque o no atacó Y no atacan Evidentemente Bueno pues Quería que Me haría ilusión Nombrar a pacto de una agresión Con vosotros Si tenemos nada Comerciales que haces un militar Vamos a hacer una cosa Vamos a Clasotrapia Supongo que no Alianza militar No Pero seguro Que una alianza defensiva Ah, pues tampoco Pues nada Pacto de una agresión Y me vais a pagar dinero Ah, no ha aceptado Así que por mí Perfecto Vale pues Ahora bancarrota Ostras 786 Que he hecho Que he hecho La población se rinde Intriga Pues madre mía Madre mía Madre Que está pasando A ver A ver A ver A ver Que Y aquí vosotros ¿Cuánto vais a durar? Porque yo no vienes a atacar Sabes, ¿no? Ya vendréis vosotros Ya salréis Continuamos el asedio Encima estamos en bancarrota Pero ¿Por qué este cambio? Ah, vale Porque hemos perdido esa ciudad Claro Estrellas funestas Nuestros locos te han avisado De que un niño nacido recientemente En el seno de tu familia Ha venido al mundo Con un malas tegas No debemos permitir Que la mala fortuna de este niño Se extienda a nuestra familia Vale Bueno Vamos a hablar con los astrólogos A ver que pasa De momento Ahí en el este Estoy bastante, bastante mal ¿Y ahora aquí qué? Ah Qué graciosos Pues nada Yo me tengo que dedicar Entonces aquí A arrasar ciudades Y es lo que voy a hacer Voy a ir ciudad por ciudad Arrasándonos Ala 99% Pues venga Arrasamos Y todo lo que perdamos Ahí en el En el oeste Lo recuperaremos más tarde Lo malo Estoy en bancarrota ¿Qué otra cosa es mala? Que me van a fundir Se me van a fundir los ejércitos Y yo no puedo permitir eso Así que vamos aquí Bueno Menos 20 de contento Eso quiere decir Que igual en breves Me la lian Pero bueno Vamos a intentar que no No puedo construir nada Uff Estoy empezando a tener un problema Bastante, bastante grande Así que este ejército O empieza a reaccionar ya O como lo vuelvan a Como le vuelvan a dar Yo creo que Que me hunden Me hunden Porque Dos, tres ejércitos Imposible 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 Además estoy súper tocado Bueno Esto es más probable A ver Vale Este ejército Me da igual Este no Pero Se puede Se puede Se puede Se puede Venga Vamos a librar la batalla Se puede Tiene elefantes Da igual Los piqueros son lentos Los lanceos son lentos Los sacheros son lentos Los únicos que me preocupan son Esta unidad de proyectiles Pero por lo demás No me preocupa absolutamente nada Estoy muy tocado Sí Pero ellos han Cometido el error De creer que así Me van a pillar No me vais a pillar Ya sé Ya sé que tengo El ejercito La mitad De lo que Debería tenerlo Y vosotros Sois fuertes Pero yo creo Que con todos Los proyectiles Que tengo Podré con vosotros Y además Podré sobrarlo Vale Pues nada Vamos a comenzar Vamos a No corráis Ala, ala Qué chulo los efectos Vienen refuerzos enemigos Suprimir ¿Por dónde vienen refuerzos? Por detrás Van a venir por detrás Ya veréis Vamos a ver Vienen ellos, ¿no? Supongo que sí Vosotros venimos aquí Por el flanco Y a vosotros Que nos ven También venimos por aquí Y a ver Qué tal Hacemos la microgestión Yo espero que bien Vale, vale, vale A ver, a ver A ver Están corriendo mucho Y los elefantes A los elefantes Que van por ahí Por el incendiario Y vamos a empezar Por ahí Todos vosotros A ver Jabalineros Vámonos Vámonos Incendiario Pero un disparo pesado Estaría bien Vale Vosotros que tenéis Disparo pesado Bla, bla, bla Bla, bla Vale Venimos por aquí Vale Os hemos tocado un poquito Tampoco demasiado No, el silbante No Incendiario Vale Vale, vale, vale Uy, uy Venga Vamos Ahí, ahí Si lo volvemos loco Mejor que mejor Vale Y esta caballería Pues Se puede cargar aquí Ahora mismo Carga Y esto No sé si están locos Ya o no Pero lo que sí que sé Es que vamos a cargar aquí Y ya veréis que bien Vale, vale, vale Yo creo que están Buen, que están locos Ahora mismo Yo creo que están locos Estos que se vengan por aquí Estos que se vengan por allá Estos que son Lanzeros Vamos Y vamos a disparar por aquí A ver que pasa Vale, vale, vale Aquí nos los hemos llevado Y La mala suerte Es que nos han cargado Los elefantes Eso es mala suerte Seguro que estaban locos Locos, locos Y aquí los elefantes Pues nada Se los Les han dado No pasa nada Vámonos Venga, venga Vamos, vamos Vamos, vamos Sobre todo Fuego, amigo Fuego, amigo Nada Fuego, amigo Nada Ok, ya se habéis quedado sin No puede ser Estamos Disparo preciso Pero estáis locos O no estáis locos Es que me gustaría saber Si están fuera de control No No, parece ser que no Que no consigo tenerlo Fuera de control Pero bueno Venga, micro cristianos Por aquí Por aquí lo mismo ¿Qué tenemos aquí? Son anteriores orientales Venga Por aquí Giros 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 vosotros por aquí Ah, esto es caballero real Vale, vamos a tener Disparo pesado Tenemos disparo pesado Venga Vosotros Giros por aquí Y vosotros por aquí ¿Qué? ¿No se vuelven locos? Nada Tenemos que cambiar A disparo pesado No, a ver si así Al menos les hacemos algo Vosotros por aquí Cambiar también El disparo pesado Al general no Y me pillan al general Si es que Un hito de guerra que hace Moral Venga va Uy, hombre Que no pueden ir Los elefantes Más rápido que vosotros Si es que no puede ser eso Vale Otro suite ¿Qué más que tenemos por aquí? Esta caballería Huye, huye, huye ¿Qué hacéis ahí? Vale Esto está bien Vosotros por aquí Por aquí Esta caballería Más mía ¿Y esto qué le pasa? Uy No sé qué os pasa Pero uy Uy Víqueros de leva Y las dos orientan Venga, va, va, va Ay, mi general está ahí Está ahí, está ahí asustado Bueno, bueno, bueno Que me lo pillan por todos lados Venga, yo creo que si matamos a A este Al general Vamos a matarlo ¿Qué hace el general aquí? Sé yo que están dando aquí a pie Sí, sí Venga, vamos a tirarlo Vamos a tirarle más fuego Ah, he perdido al general Mi general ha muerto Bueno, no, pues nada Venga A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Que nos pillan, eh Venga Vamos Vamos ¿Esto qué son? Ah, esta caballería real Los ha pillado, eh Venga, salid de ahí Vamos a reagrupar un poco aquí A las tropas Los rojo de red Ah, estos están bien Estos están bien Bien, bien Estos piquenos de leva Darles candela Uy, tuy, 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 tuy No os dejéis pillar Por unos elefantes Hombre Vale, esta caballería seguro que la he perdido ya Porque quedan tres Vale Hasta luego, elefantes A ver Atacad ahí Y atacad con disparo normal ¿Qué tenéis? Disparo normal Vale, pues venga Ahí, eso sí Disparo normal A ver, ¿qué tenemos por aquí? La caballería que huya para aquí Esta caballería que no, no, no sale Oh, como odio cuando más en el caso del perro, eh Vale, atacad aquí Atacad aquí ¿Qué es esta caballería? Caviaré albactriana Vamos a por ello Vámonos A ver si estos pueden cargar Si pueden cargar Perfecto Llegáis, llegáis a cargar Llegáis a cargar Llegáis a cargar Bien, bien, bien Venga, otros menos Vale, vale, vale Ahí Te vaos Te vaos, te vaos Te vaos Si puede ser con disparo pesado Eso que me voy a llevar Vale ¿Qué más hay por aquí? Vámonos Vale, vale, vale Están empezando aquí a venirse abajo Está bien que se vengan abajo, la verdad Vale Se van, se van, se van Perfecto A ver, ¿qué le pasa a esta caballería? Vale, son estos otros que van a caer Si es que no ha caído ya Ahí estamos Vale, ¿quién más queda por aquí? Vosotros Esta caballería Mira Si me la tiran del medio ahora mismo Pues tampoco va a pasar nada Eh, pesado no Disparar así normal Venga, estas caballerías Que se vengan directamente Ah, pues son acciones orientales Y estos Pues nada Que se retienen un poco Que son estos Son lanceros Y estos son honderos Estos honderos Estos honderos Es los que tengo que matar Si los mato Me libro De una muy, muy buena Venga, por estos Ya aquí, ¿qué? ¿Qué? ¿Os van a pillar? No me asco para pillar, eh Vale, estos se retiran Retirao, por favor Vale, vale Ahí, ahí, ahí Ahí Ah, conmocionada ¿Qué ha pasado? Vale, vamos Vamos, vamos Por muchas pérdidas que hayamos tenido Al menos la vamos a ganar Tú dispara aquí Tú dispara aquí Y vosotros Ya no tenéis para disparar Así que Lanceros Lanceros Y montañeses Nada Vosotros simplemente retiraros Echaos hacia atrás Oh, 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 oh Vale Estos que tenéis Disparece el diario Fuera Disparo normal Vosotros Normal Vosotros Normal Vosotros Normal Venga Y vosotros que sois Vale, vale Estos están firmes Pero no lo ven nada claro Al igual que estos Están conmocionados Vale, vale Que sigan disparando Seguen disparando Seguen disparando Y al menos Saber estos Que es como vais Nada Estos Aquí parece que hay unos Que vayan a huir Pero de momento Parece ser que no Aunque están conmocionados Vale, vale, vale Por moral les gano Por moral les gano Vámonos No No le quedan flechas A ninguna de estas Uy, son los orientales Me estoy quedando Sin munición Y eso es muy malo Están firmes Cuando yo no lo estoy Así que venga Disparo preciso Lo que podáis Dale, dale, dale Venga Dale, dale Dale, dale 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 Vale 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 A ver Vosotros Vale Estos que huyan Estos que huyan Perfecto Están muy acabados Están muy acabados A ver si puedo cargarles De alguna manera Que les hagan mucho, mucho daño Y con eso ya Me daría por satisfecho A ver Vamos a ver No carguéis vosotros Si cargad Vale Mira, mira, mira Esos Esos A ver, a ver, a ver A ver Vacilantes Venga Va, va, va Nos los llevamos Vamos Venga Ahí estamos Ahora estos Va Si ganamos Ganamos Superjustos Ya os lo digo Porque además Los estamos reventando Pero Los reventamos No por nada Sino porque Por físico Aquí estamos Nosotros Nos están Mira, frescas 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 Bueno, alguna está cansada Y la de general Está muy cansada Pero bueno En general Están bastante Bien Vale Esta que están Conmocionados Vamos a hacer Es una carguita Por aquí Otra por aquí A ver Depende para donde Miren Ya lo cargo Ahora si Ahí estamos Y han pasado De estar Conmocionados A huir Ahora van a huir Van a huir Ahora mismo Venga Va, va, va Que está impacilante Eso es Ah Lo que quieren Esto es Es cargarme Y lo que vamos A intentar Es Por bueno Pues A estos Sonderos A ver si Podemos Con ellos Y vamos A dividir Ya que tenemos Ejecios de caballería Vamos a dividir La caballería Vale Ahí, ahí, ahí No, no, no No Más para aquí A ver A ver Que hacen Vale, 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 vale Cargamos Los hemos pillado Ahí Que no estaban No estaban bien Están conmocionados Vacilantes Y ahora se tendrían que ir Yo evidentemente Estoy sufriendo bajas Pero Pero La batalla Es Si era mucho más difícil De lo que yo me creía La verdad Vamos a descansar A nuestras tropas Aquí estos ¿Qué? Ah Nada Mis caballeros O mi caballería Mejor dicho No ha huido Vamos a ver Si nos entretenemos Con estos ¿Qué les queda? Les quedan Piqueros Montañeses Estos están a punto De retirarse Y estos también Los peligrosos Aquí ahora mismo Son los piqueros Eso ya os lo digo Porque lo que es el resto Muy muy peligroso No lo es Vamos a acercarnos aquí Vamos a hacer Que crean Que somos una amenaza Y ahora vemos Lo que hacemos Si cargamos No cargamos Estos piqueros Que hacen Se dan la vuelta Ojo, ojo, ojo Con las picas Ojo, ojo Ojo Que me pueden hacer aquí Me pueden liar una Vale, carga por estos Estos que se vengan por aquí Así, así Lo que tenemos que hacer Es descolocarlos realmente Si los descolocamos Ojo, lo han ganado Que carguen aquí Que estos carguen aquí Y ya ves a ver si al menos así Y ya ves si al menos así Los podemos desorganizar un poco Vale, iros, 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 iros Que esos son lanceros Y los otros son piqueros Ahí no estoy explicando nada Venga, por esto Venga, vamos, vamos, vamos Que aquí, que queda Que queda, que queda Pues venga, por estos Vosotros, que Por estos, va Ay, se me retiran No retiréis, no retiréis No retiréis, malditos Vale Venga, vámonos Venga, ya sé que están a punto De retirarse Pero es que los piqueros no Vámonos Venga, va, retírate, retírate Por favor, esta caballería Que se retire Que se retire Retiraos, retiraos 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 Ya 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 Uff Venga Vale A ver Nada Lo único que puedo hacer Es dividir mi caballería A ver Hacia dónde miran Y hacia dónde cargo yo A ver Están cansados Están activos Activos Vale A ver Depende mucho Hacia dónde pongan las picas Vale No lo ven No lo ven claro No lo ven claro No lo ven claro Si lo viesen claro Venga Venga cargamos aquí ya Y a ver qué pasa Que sea lo que Dios quiera Vamos a darle velocidad Una vez les hemos superado la falange No sé si ganamos No 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 Y no ganamos Ay Dios mío Dios mío Dios mío No hemos ganado Por esos piqueros Que eran los que no me preocupaban En un principio Como podéis ver Nada Ha sido un episodio largo Yo creo que ha sido largo E intenso Yo al menos Lo he vivido con bastante O muchísima intensidad Dios mío Que les ha sobrevivido Ya veis Estos de aquí Y porque mira Pero bueno Este ejército muere Ahora yo me retiro Y no sé si iba a venir a buscarme Yo supongo que no Digo Si viene Que hay algo Que no me cuadra Vale Que veis un pacto En agresión Moderado A mi me parece bien Por el momento Y bueno Deciros que nada La batalla contra Va Bueno A ver No me puedo confiar Y menos con este ejercito Así que me voy a retirar Pero esto te voy a conquistarlo Ya Una muerte honorable Lo sé Vale Pues a ver Otras familias Otras familias Otras familias Dinastía Pues este Vaya a recibir Tu generoso regalo Los astrólogos Volvieron a examinar Las señales Se dieron cuenta De que los planetas Se habían desplazado Un poco antes Del nacimiento del bebé Y este no había nacido A bajo la influencia De las funestas estrellas Increíble Increíble No me lo creo ni yo Vale Pues nada De momento A ver Gano Sí claro Ahora ganar Gano dinero Pero aquí con el menos 20 Gano dinero Sí 900 Pues nada Voy a tener que ir tirando Con este ejército Y bueno Poco más que añadir Así que Espero que os haya gustado Este episodio Like favoritos Comentad Y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego